¿Qué dices? Digo, si no va a estar la c*** Yo quiero bailar Gracias güey, el de la carneta viene a la fila Tom, 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 tom Me enseñaron, ¿qué le está dando? Por favor, no Toma no, toma no Ok ¿Mmm? No ¿Eh? No 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 ¿Tenemos que sonreír? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah, sí! No Ok, ya no me voy a hacer reír ni parar ¿Ya no? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Tú que dices? ¡Pas una fiesta! Una linda muchacha Un saco también a profesor Te gusta a profesor, ¿eh? ¿Se voy a cocinar? Ajá Si no, no me lo he pensado. No, no cansa. No cansa sin el pollo. ¿Pica, viejo? Sí, me equivoco. ¡Ajá, Pascara! Tira para. No come frijoles, no come no franches